junto a la criaturita. La contempló durante un momento aturcido y luego centró su atención en la mujer. Al instante lamentó haberlo hecho. El frío ya le había vuelto la piel de un tono azul. Aquel rostro joven y cansado se le antojó de mediana edad al chico. No hacía falta que nadie le dijese que había muerto. Alzó aquel cuerpecillo resbaladizo que yacía en la hierba entre sus piernas. Si alguien le hubiera preguntado por qué lo hizo, aunque nadie le preguntó jamás tal cosa, habría respondido que aquellas diminutas uñas que se clavaba a sí mismo en la carita arrugada le habían preocupado. La cuerda pegajosa unía a la madre y al bebé. Hacía pocos días el chico había presenciado el nacimiento de un corderillo e intentó recordar. Sí, eso era lo que había hecho el pastor. Sin embargo, ¿se atrevería él a hacer lo mismo con un niño humano? De pronto los gemidos del bebé cesaron y el chico supo que tenía que tomar la decisión de inmediato. Desenvainó el cuchillo que usaba para desollar conejos, lo limpió con la manga y tras un instante de duda cortó aquella cuerda tan cerca del cuerpo de niño como se atrevió. Un chorro de sangre emanó de los extremos cortados. ¿Qué había hecho a continuación el pastor cuando nació el corderillo? Sí, sí, había atado un nudo para detener la sangre. El chico agarró un largo tallo de hierba de su lado e hizo un tosco nudo en el cordón. A continuación cogió al bebé en brazos. Este empezó a llorar de nuevo. Despacio, el chico se hirguió. A sus pies quedaban tres conejos muertos y una mujer muerta que acababa de dar a luz a aquel niño. Antes de darle la espalda, le juntó las piernas y le bajó el vestido hasta las rodillas. Le pareció que era lo correcto. —¡Dios santo! —dijo en voz alta. Era lo que siempre decía después de hacer alguna buena o mala acción. Aún no estaba seguro de cuál de las dos acababa de hacer ahora mismo. El joven cazador corrió hacia la cabaña en la que su madre estaría ahora mismo cocinando la cena, a la espera de los conejos. Todo lo demás estaría ya preparado. En aquel momento, su madre debía de estar preguntándose cuántos conejos habría cazado su hijo hoy. Con ocho bocas que alimentar, necesitaba al menos tres. A veces el chico se las arreglaba para traer un pato, un ganso o incluso un faisán que se hubiera alejado de los terrenos del varón en los que trabajaba su padre. Esta noche, sin embargo, había cazado un animal diferente. Cuando llegó a la cabaña no se atrevió a apartar ni una mano de aquella nueva presa, así que le dio pataditas a la puerta con el pie descalzo hasta que su madre la abrió. En silencio le mostró al pequeño. Su madre no hizo gesto alguno de coger a la criatura. Se limitó a cubrirse la boca con la mano y a contemplar aquella penosa visión. —¡Dios santo! —dijo e hizo la señal de la cruz. El chico buscó en su rostro algún indicio ya fuera de gozo o de ira. Lo que vio fue una ternura en sus ojos que jamás había visto con anterioridad. Entonces supo que lo que había hecho era sin duda una buena acción. —¡Es un niño! —dijo su madre y lo tomó en sus brazos. —¿Dónde lo has encontrado? —Cerca del río, Matka —dijo él. —¿Y la madre? —muerta. De nuevo su madre hizo la señal de la cruz. —Rápido, ve a decirle a tu padre lo que ha pasado. Que vaya a la hacienda en busca de Úrsula Boinac. Llévalos a los dos al lugar donde descansa la madre y luego que vengan aquí. El chico se restregó las manos en los pantalones, contento de no haber dejado caer a la resbaladiza la criatura. Echó a correr en busca de su padre. La madre cerró la puerta con un golpe de hombro y llamó a Florentina, su hija mayor. Le dijo que pusiese el caldero en el fuego. Se sentó en un taburete de madera, se desabotonó el canesú y presionó uno de sus exhaustos pezones contra aquella boquita fruncida. Sofía, su hija menor de sólo seis meses de edad, tendría que aguantar aquella noche sin cena. Ahora que lo pensaba, toda la familia tendría que aguantar sin cenar. —¿Y de qué va a servir? —dijo la mujer en voz alta y cubrió al pequeño con su mantón. —Mañana por la mañana este pobre bichito ya habrá muerto. No se atrevió a decirle eso a Úrsula Boinac cuando llegó a su casa un par de horas más tarde. La vieja matrona lavó aquel cuerpecito y curó en condiciones el resto del cordón umbilical. El marido de la mujer observaba la escena en silencio junto al fuego. —Un huésped en casa, Dios en casa. La mujer les recordó el viejo proverbio polaco. —El marido...